¡Hola! ¿Qué tal a todos? Soy Hurtado2000. Bienvenidos a esta video guía de trofeos de God of War Ascensión. En este video os mostraré cómo sacar el trofeo de plata, tómatelo con calma, el cual dice debemos mantener el medidor de ira, de furia, lleno durante más de dos minutos. Parece un trofeo difícil, pero que va, es súper fácil. Tenemos que venir aquí al capítulo 5, el pueblo de Krisa, cargamos la partida. Bien, una vez aquí lo que tenemos que hacer es avanzar, avanzar un poco, cargarnos unos enemigos que salen aquí, avanzamos aquí en el mapa, resolvemos este puzzle y avanzamos. Como veis, una vez que llegamos a la puerta de Ares, avanzamos y aquí en el fuego de Ares lo cogemos y el trofeo no lo vamos a sacar justo aquí, en esta prueba de Ares. Es muy sencillo, aquí nos dan ira a tope y no se gasta, simplemente está siempre ahí, pues tenemos que aguantar dos minutos, ¿vale? Muy fácil, ya lo vais a ver. Aquí cuando veis, cuando sale el primer enemigo, que solo sale uno, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a dar vueltas alrededor de él, sin que nos toque. Como veis, la ira está siempre activa, no se va a bajar, entonces tenemos que mantener la ira, como veis ahí abajo la barra a la derecha, que pone el E3-R3. Hay que mantener esa barra a tope, llena dos minutos, ¿vale? Si la atacamos y él nos da, nos llega a dar, se nos baja la barra. Entonces lo que tenemos que hacer es no tocarle, pasar de él, simplemente nos damos vueltas por el escenario. Y ya está, en dos minutos tendremos ese trofeo. Trofeo de plata bastante sencillo. Seguimos dando vueltas, y como veis, salta el trofeo de plata, tómatelo con calma. Trofeo bastante sencillo, está aquí en esta puerta de Ares, es la forma más sencilla de conseguirlo. Así que si hacéis los pasos como he indicado, no va a ser difícil. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Ya sabéis, dadle a like, favoritos, comentad, y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!